Si alguna vez has dudado a la hora de pronunciar una palabra, este vídeo es para ti. Hola, hablantes, soy Alberto Bustos, y esto es otro vídeo del Blog de Lengua para hablar y escribir mejor. Nos creemos que sabemos pronunciar las palabras de nuestro idioma, pero eso no siempre es así. Les voy a dar un repasito a unas cuantas que son difíciles para que tú no te vuelvas a equivocar. Primero te las voy a poner ahí escritas para que tú las digas y a continuación te voy a explicar la pronunciación correcta. Empezamos con estas cuatro. ¿Cómo las dirías tú? Son Texas, Jiménez, Oaxaca, xilófono. ¿México? No, esta no es difícil, esta sabe todo el mundo cómo hay que pronunciarla. Pues entonces, si decimos México tan bien y tan clarito, ¿por qué a algunos les cuesta tanto decir Texas? No es Texas, eso se lo dejamos a los hablantes de inglés. En nuestro idioma es Texas. Texas, exactamente igual que las tejas de un tejado. Y la salsa al Pedro Jiménez puede que lleve una equis, pero eso se pronuncia también con jota. No es Ximénez, ni Ximénez, ni nada por el estilo. Jiménez es un apellido y a veces en los apellidos, en los nombres propios en general, se conservan arcaísmos ortográficos. Nuestro sonido jota en otros tiempos se escribió con X. Por eso también esta ciudad mexicana se llama Oaxaca. Y luego están los xilófonos, la xenofobia, etcétera, que son palabras que están formadas sobre raíces griegas. Ahí la X suena como una simple S. Ojito con las X. Algunas nos pueden dar un disgusto al hablar. ¡Otra más! Quiero oír como lo dices. Los préstamos. Hay los préstamos que también nos hacen tropezar. Pizza, pizza, es una palabra que hemos tomado prestada el italiano. La pronunciación más adecuada es con una T. Pizza, que es lo que más se acerca al italiano, solo que usando los sonidos que tenemos disponibles en nuestro idioma. Es la versión que cuenta con las bendiciones de las academias de la lengua. Ni pizza ni pizza. Pizza, una pizza. ¡Una pizza, por favor! La siguiente. ¿Cómo suena? Psicología. Esto es otra palabra formada sobre raíces griegas. Platón y Sócrates decían psi en principio de palabra y se quedaban tan a gusto. Pero para unos órganos fonadores hispánicos es prácticamente imposible decir eso sin perder la dentadura. De ahí que pronunciemos psicología. Incluso se admite escribir esta palabra sin la P inicial. Psicología, tal como suena. No es muy frecuente, pero no es una falta ortográfica. ¿Y este país? ¿Cómo hay que decir el nombre de este país? Lichtenstein. Esto es un país pequeño, pequeñito, del centro de Europa. Es lo menos que se despacha en país. Los periodistas deportivos tienen la mala costumbre de convertirlo en Liechtenstein, que a mí me parece un cruce entre leche y Frankenstein. Esto no te lo paso porque ni es español, ni es alemán, ni es nada. La solución culta es decir Lichtenstein. Es lo que más se acerca a la pronunciación alemana, pero usando el repertorio de sonidos que tenemos disponible en nuestro idioma. Después está la solución honrada, que es decir, yo no sé alemán. Así que no voy a pronunciar eso como en alemán. Voy a pronunciarlo como está escrito. Liechtenstein. Vamos a ver, que nadie tiene obligación de saber alemán. Pues lo leo tal cual y me quedo tan a gusto. Y luego está la solución vaga y chapucera, que es Liechtenstein. ¡No lo quiero oír! Las tres siguientes. Más secuencias iniciales que se simplifican. Pterodáctilo, mnemotecnia, gnomo. El pterodáctilo es un reptil fósil que probablemente volaba. Una mnemotecnia es un truco para acordarse de algo. Y un gnomo es un geniecillo así pequeñajo. A estas palabras les pasa lo mismo que a psicología. La primera consonante nos la merendamos. No intentes decirla que vas a quedar fatal. Es ridículo. He que van a dar el premio Nobel. El premio Nobel. Esto es un apellido. Es el apellido de un señor, de Alfred Nobel, que era sueco. Y en sueco ese apellido es palabra aguda. Así que tenemos que mantener la pronunciación aguda, que es la única que admiten las academias de la lengua. Se pronuncia igual, igualito que el adjetivo Nobel novato. Y como sigues los vídeos del blog de lengua, ya sabes que es que la B y la V suenan exactamente igual en nuestro idioma. Envíenos su currículum... ¡Vite! ¡Su currículum vite! Esta es la mejor pronunciación para esta palabra. Si has dicho vitae, también te lo acepto. Pero es que lo que me parece que he oído es vitae. Y eso no, 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 no. Quienes están unidos por el yugo del matrimonio son conyuuu... Conyuges. Son conyuges. Mucha gente se equivoca y dice conyuges. Esto seguramente ocurre por influencia de yugo, pero lo correcto es conyuges. Me voy a comer una... una croqueta, señoras y señores. Este es un clásico que no podía faltar en un vídeo de pronunciación. Acuérdate de comprar dentífrico. Acuérdate de comprar dentífrico. Seguro que más de uno y más de dos han dicho dentrífico. Pues no. Esta palabra viene de diente y fricción, frotar. El dentífrico es una pasta que sirve para frotar los dientes. El diente no tiene R y a frotar no se la podemos quitar. Y si no, si no, si te vas a hacer un lío con esto, siempre te queda la opción de decir pasta de dientes. Y esta abreviatura, a ver, ¿cómo la lees? Etcétera, etcétera, etcétera. Se pronuncia con una T. Es un error decir etcétera, como si hubiera ahí una K. Es etcétera y no etcétera. Etcétera con T. Le están haciendo mmm en el trabajo. Puestos a hacer las cosas bien, aquí lo mejor es decir acoso o acosar. Pero si dices movin, que sea con o. Y no muvin con u, como dicen algunos por ahí. Y esta, ¿qué te parece? Eso se pronuncia correctamente. Estatu quo. Estatu quo. Si has dicho quo, te has deslizado. Y es estatus sin ese al final. Otra cosa es lo que hagan en inglés, pero en nuestra lengua es estatu quo. La liña es el deseo sexual. La libido. La libido es palabra llana y es de género femenino. Líbido es un adjetivo que significa pálido o a veces puede significar incluso amoratado. Es un adjetivo curioso. Podríamos hacer un vídeo sobre el líbido. Y luego está el sustantivo la libido, que este no es que sea curioso. Este es divertido. Me gusta a mí el sustantivo libido. Es necesario que actuemos con discre... con discreción. De discreto, de sujeto, tenemos discreción y tenemos sujeción. Con una sola C no quiero oír ni discreción ni sujección. Se encuentra en un muy avanzado de la enfermedad. Lo mismo me da que sean estadios de fútbol, estadios de enfermedades o cualquier otro estadio que se te pueda pasar por la cabeza. Esta palabra tiene una sola pronunciación, que es estadio. Lo de estadio lo podemos ir tachando. Vamos al estadio y pasamos por los estadios de una enfermedad. Esperemos que no. En cualquier caso, ahora viene la curiosidad del día. Esa hermosa tradición del bloc de lengua. Ya que estamos hablando de pronunciación, vamos a fijarnos en las consonantes. ¿Por qué se llaman consonantes y no zapatillas o alpargatas? La misma palabra lo dice. Con-son-ante. Consonante es lo que suena con otro, con algo más que le unimos. Las consonantes no las pronunciamos solas, sino que se apoyan siempre en una vocal para pronunciarse. Saludos a toda la nación de hablantes del bloc de lengua y muy especialmente a la profesora Diana Milena Celi y a todas sus alumnas y alumnos que nos siguen desde Colombia. A Griseth Soto, que está en Puerto Rico. A Hillary Ojeda, que nos sigue desde Tennessee, en Estados Unidos. Ricardo Abraham Topalian Doganian, que está en Brasil. Robert Alexander, en Ecuador. Juan Escobedo, desde Guadalajara, México. Cuéntame en los comentarios desde dónde ves tú los vídeos. Y suscríbete a este magnífico canal para seguir aprendiendo. ¡Hasta pronto, hablantes!